Seguridad de la empresa BITS, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a ver un video titulado ¿Cómo puedo formatear de forma remota usando la app DMSS de la empresa DAWA? Recordemos que actualmente estamos finalizando el 2023, ya en noviembre. La aplicación icono de ellos es la DMSS, las anteriores ya poco a poco lo van a ir sacándola. Tenemos la versión 1.99, esta es la última que hay el día de hoy, que es del 10 del año 2023. ¿Cómo puedo formatear? Significa que yo me llamo un cliente o una persona o mi grabador propio y yo veo que no está grabando. Yo quiero ver el estado, si está funcionando o no está funcionando. También vamos a ver la capacidad del disco duro y con esta nueva app, estas nuevas opciones, me da la posibilidad de formatearla de forma remota. De cualquier lado del mundo yo lo puedo formatear para ver si de esa forma se soluciona el problema si no está grabando. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto relacionado a cámaras de seguridad, hoteles, bodegas, casas, haciendas, nos puedes escribir a mi WhatsApp. ¿Cómo llego o cómo serían los pasos? Yo ya tengo, ya teniendo instaladas las cámaras, observamos que tenemos un sistema de cámaras, un grabador, y presiono en los tres puntitos y me va a salir detalle del dispositivo. Al presionar detalle del dispositivo, yo puedo ingresar de forma remota a la configuración del grabador y poder modificar sus parámetros. En este caso me está diciéndome que está en línea el grabador y voy a la parte inferior y me dice otros. Me dice configuración general, me dice otros, me dice configuración remota. De esta forma yo podría ingresar a muchas de las opciones, no a todas, pero la más importante para poder es manipularlo. Tengo gestión de video, alarma de cámara, plan, ajuste y tengo gestión de almacenamiento. En gestión de almacenamiento, yo lo que veo es el nombre del disco duro, el estado que está funcionando, espacio libre y la capacidad total del disco duro. En este caso, tiene un disco duro de 4TB. Si deseo formatearlo de forma remota, presiono, formatee el disco duro y él lo va a formatear. Es preferible, después que lo formatee, pueda reiniciar el grabado. Aquí tengo, me dice disco duro 01, si hubiera tenido dos discos duros hubiera hecho el número 02, el estado funcionando, libre y de 4TB. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial sencillo y muy útil. Recuerda que estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto, me puedes escribir al WhatsApp. Saludos.